Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huevozingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Pharma 2. Muy bien, continuamos con más de la información y damos paso en este segundo bloque o en esta cápsula en cuanto a lo referente a algunas de las acciones sucedidas dentro de algunos de los municipios del octavo distrito, así como en Puebla. Aseguran más de 13.000 litros de combustible ilícito en Coronango. El importante aseguramiento se llevó a cabo en un camino de terracería en la comunidad de San Francisco Ococlán, perteneciente a Santamaría, Coronango, donde en una acción conjunta de la Policía Federal y Personal de Petróleos Mexicanos, Pemex, se ubicó un camión marca Kingworth con color blanco con placas de circulación del estado de Jalisco, el cual se encontraba abandonado y tras una revisión se encontraron en la caja 13 bidones de plástico llenos de diésel presuntamente obtenido de manera ilegal de los ductos de Pemex, siendo un total de 13.600 litros de hidrocarburo, el cual quedó a disposición del Ministerio Público Federal. Y también, por otro lado, autoridades de Coronango entregan adoquinamiento en la cabecera municipal. En atención a la solicitud de vecinos organizados de la calle y privada Emiliano Zapata, situada en la cabecera municipal, la presidenta municipal de lo que es Coronango, Meli Macoto Chapuli, entregó el adoquinado de las vialidades que concluyó en un lapso de 75 días y en donde además se colocaron 15 luminarias. Durante el acto protocolario de entrega, la Edil refrendó la voluntad de seguir trabajando de la mano de los ciudadanos para mejorar el entorno social y material de los habitantes de Coronango. Dentro de otro de los municipios que conforma el octavo distrito se encuentra Juan Cebonilla, entre los municipios con más linchamientos. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reveló que durante enero y abril de este año, la Fiscalía General del Estado de Puebla recibió 177 investigaciones por desaparición en San Martín Texmelucan, la capital poblana, en Oriental y Juan Cebonilla, donde además a lo largo de este año se registraron casos de linchamientos por presuntos actos delictivos, siendo Juan Cebonilla el municipio con más linchamientos registrados en Puebla, mientras que en cuanto a las desapariciones, solo tuvo una denuncia por la desaparición de un hombre de 21 años de edad. En cuanto a lo relacionado a Huejotzingo, cabecera distrital, se sumarán autoridades de Huejotzingo a Megasimulacro el próximo 19 de septiembre. De acuerdo al diario El Popular, en línea, el área de protección civil en Huejotzingo dio a conocer que como un ejercicio de evacuación de la presidencia municipal, las autoridades determinaron sumarse al Megasimulacro del próximo 19 de septiembre, que se realizará en la Ciudad de México, y es que informaron que desde la federación les ha llegado la invitación a los ayuntamientos para que participen en esta simulación y a su vez resaltaron que ya se extendió la invitación a cada una de las empresas y escuelas del municipio para que también formen parte de este Megasimulacro, pues destacó que todos como sociedad deben estar prevenidos para saber qué hacer cuando se presente un temblor real. Así es que bueno, pues ahí la información de este Megasimulacro que se estará realizando en próximos días, tal vez en la mayoría de los municipios del país. Por otra parte, en cuanto al nivel estatal, por programa peatonal cerrarán calles del Centro Histórico de jueves a domingo, con el objetivo de ofrecer más espacios públicos que fortalezcan la convivencia familiar y seguridad de los peatones, el Ayuntamiento de la capital poblana hizo un llamado a ciudadanos y turistas a disfrutar de los atractivos históricos, arquitectónicos, gastronómicos y culturales que ofrece la capital dentro de la última ronda de la prueba del programa de semipeatonalización Ándale en calles del Centro Histórico, por lo que habrá cierres viales desde este jueves 6 de septiembre hasta el domingo 9 en las vialidades Reforma Juan de Palafox, 16 de septiembre, 6 norte y 6 oriente, en un horario de 7 a 22 horas, situación por la cual les sugerimos tomar en cuenta los cierres de circulación para utilizar vías alternas disponibles que agilicen el tránsito vehicular. En otro de los temas, Puebla se suma a la jornada nacional de septiembre, mes del testamento. El Colegio de Notarios de Puebla y la Secretaría General de Gobierno anunciaron que el Estado se suma a la jornada nacional del mes del testamento, el cual estará vigente durante todo este mes de septiembre con el objetivo de otorgar certeza jurídica a las personas sobre sus bienes inmuebles. Al respecto, el presidente del colegio, Gerardo Lara Zaid, recordó que esta campaña inició en el año 2000, pero ha sido en los últimos años cuando más ciudadanos se han acogido a ella. El único requisito es ser propietario de una sola casa, cuyo valor catastral no rebase los 550 mil pesos y para esta jornada en Puebla, escriturar un inmueble costará 1.200 pesos contra los 3 mil o 4 mil pesos que cuestan normalmente en el resto del año. Así es que aproveche este mes del testamento, que es todo septiembre. Por otro lado, el Gobierno de Puebla y Grupo Salinas firman convenio para generación de empleos, con el fin de impulsar el fortalecimiento del sector productivo y la estabilidad de los trabajadores, así como la inserción de las personas con discapacidad en un empleo. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, la Secotrade, y el Grupo Salinas, celebraron un convenio de colaboración en beneficio de los grupos vulnerables, las micro y pequeñas empresas poblanas, así como para facilitar la vinculación laboral. Durante la firma, el titular de la Secotrade, Jaime Oropesa Casas, destacó que la generación de empleo es uno de los ejes prioritarios del gobernador Tony Gali, quien lo planteó desde el inicio de su administración en el Plan Estatal de Desarrollo, por lo que, al signar este convenio, se consolidó una importante alianza con las empresas del Grupo Salinas, asentadas en territorio poblano. Y de esta manera es como llegamos a la parte final de esta cápsula, dentro de lo correspondiente a lo sucedido en algunos de los municipios del octavo distrito y, por supuesto, también dentro de lo que es el Estado de Puebla. Gracias por ver el video. Gracias.